Voz de la Patria Grande Luego de tantos ataques ejecutados en mi contra por parte del presidente Daniel Novoa, sus ministros y el círculo cercano, denuncio que han vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas como un sumable administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas. Mediante una funcionaria subalterna que se ha apropiado ilegalmente de las funciones naturales de la Asamblea Nacional del Ecuador. El presidente Novoa, sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero del 2025. Para tomarse la sucesión presidencial y de esta forma pretender asegurar la reelección. Voz de la Patria Grande